Chavales, dentro de esta caja están las zapatillas más especiales, más chulas que he pedido en mi vida Y no sé si estoy preparado para enseñaros esto, no lo sé ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Hoy os voy a presentar a la coma que salvó la vida a un prisionero Hace mucho tiempo cuando se hacía en ejecuciones el monarca decidía quién moría y quién no Esta sentencia se hacía mediante un escrito que se encargaban los telegrifistas de hacerlo Pero todos nos podemos equivocar Y tan importante fue esta equivocación que le dio la vida al prisionero, simplemente por una coma El general dictó matar, coma, no perdonar Y el telegrifista se equivocó y puso matar, no, coma, perdonar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!